Al descanso miraba la estadística y decía, joder, qué bien, Miquel Ortega cero puntos, lo estamos parando. Pero evidentemente no hemos sido capaces de tapar otras vías, pero nada, no ha sido el problema. El planteamiento de partido de Algeciras ha sido muchísimo mejor y además de ser mejor, ellos lo han ejecutado. Nosotros teníamos un planteamiento de partido que podría ser mejor o peor, pero no lo hemos ejecutado. Es una victoria muy reconfortante, la necesitábamos y ha llegado en un buen momento, creo, para cerrar la primera vuelta con unos números, bueno, no son los que todo el mundo soñaría, pero son unos números que están dentro de nuestros cálculos, llevamos cinco victorias y estamos contentos. Bueno, coincido plenamente en que el partido se ha acabado gracias a la defensa que hoy ha hecho Udea. Teníamos claro que ellos tienen dos jugadores que catalizan mucho el juego ofensivo, que son los casos de Cruz y de Mulero, y bueno, ahí creo que nuestra defensa ha sido incontestable. No hemos permitido que Mulero llevara el timing del partido, que él un poco llevara ese juego que suele hacer, anotando cuando necesita su equipo o pasándola al mejor, siempre situado. Hoy él no ha estado cómodo y su equipo lo ha anotado.